¿En qué puedo servirla? Es fácil y es rápido. Mámalo, que te cuides. Pero sobre todo que cuides a la brinconcita, la trepadorcita esa. No te metas, desgraciado, mi hija, no te entiendes. Pídete ya porque voy a convertir tu carne en comida de gusanos. Me vas a disparar, me vas a disparar, Camila. Ok, hazlo. Mira, Pandora, Emilia, mucho cuidado porque no te voy a permitir... Tú sabes muy bien de lo que estoy hablando y qué fue lo que pasó aquí anoche. Es que a ustedes no les parece extraño que ellas se empeñaran en cocinar. ¿De qué estás hablando, Pandora? ¿Qué quieres decir? Esta es mi casa y yo cocino cuando a mí me dé la gana, ¿entiendes? Por favor, Olimpia y Pandora, se calman. Tú no solo te empeñaste en cocinar, sino que también me obligaste a comer. Ah, pues, la pandereta se nos puso histérica. ¿Cómo que te levantaste con la luna atravesada? El médico te mandó a comer malagradecida. ¿Ah, sí? ¿No será que nos diste un somnífero para hacer lo que te diera la gana? No, mamá, por favor, mamá. ¿Qué le está pasando, por Dios? Que está loca. Es que no lo ven. Está loca. Y ahora lo único que quiere es calumniarme. Juan Carlos se ha burlado de ti como le ha dado la gana. Ya basta, Mariana. Ya basta. Es verdad. Aunque te duele, ese asqueroso se ha burlado de ti todo el tiempo. Nunca dejó amparo, sigue con ella. Y está contigo porque es un chulo y te está viviendo. Cállate. Cállate. ¿Qué es lo que pretendes? Abargarme la vida. Destruirme la vida como te la estás destruyendo. Apártate de él. Olvídate de él porque si no te mando lejos como tu hermana Pandora. Pues no, no pienso olvidarme de él. Di lo que quieras, pero tú no eres quién para exigirme que me olvide Román. Cállate la boca. Soy tu madre. ¿Entiendes? Que no se te olvide. Aquí la única que se le olviden las cosas es a ti. ¿Se te olvidó ser una señora, por ejemplo? ¿O es que me vas a negar que te estabas revolcando con Lorenzo Lores? Cállate la boca y no me faltes el respeto, Ariadna. Aquí la única que ha faltado el respeto eres tú, a esta casa, a mi papá, a tus hijos. Sí, que tú no tienes ni siquiera dónde caerte muerta, hija. Pues una cosa piensa el burro y otra el que lo arrea. Porque sí, probablemente tú tienes razón y yo no tengo dónde caerme muerta. Pero mamá, lo voy a tener. Y lo voy a tener mucho más pronto de lo que tú te imaginas. Porque es que, mira, yo, gracias a ti, me miré en tu espejo. Y yo no aspiro un replay de tu promiscua y miserable vida, ¿ves? Si te le entregas y no hay respuesta, ese puñal se te va a hundir más hondo. No lo hagas. No lo hagas, por favor. Todavía estás a tiempo. Lo siento, mamá. Ya lo decidí. Así tenga que metérmelo en la cama y emborracharlo. Pero yo amanezco con él. ¡Loco! Tú eres una señorita de buena familia y en cambio él es nadie. Hasta que no me des una razón contundente te puedes ir olvidando del asunto, mamita. Porque resulta que Germán me gusta. ¡Mamá! Qué estúpido fui, chica. Qué estúpido fui al defenderte, ¿ah? Al pensar que tú cuando salías por ahí en las noches era porque ibas a resolver un asunto de trabajo. Porque te ibas a quedar durmiendo que hace una de tus amigas. Pero no. Salías a esto. Acostarte con el primer imbécil que te pasara por el frente. ¿No es así, mamá? Qué moderna eres, chica. Qué moderna eres. Qué chévere ser una mamá así como tú, ¿ah? Así de popular. Te agradezco que no me hables en ese tono, Darío. Pero con qué moral me vas a venir tú a mí a dar órdenes maternales, ¿ah? Con su papá te dejó, chica. Porque tú lo que eres una por... Me respetas, Darío. Me respetas. Para que te despabiles y me escuches bien. Que sea la última vez que tú te me presentas aquí borracho, Aquiles. ¿Sabes qué? Que ya yo soy mayor de edad. Y todo el mundo se emborracha alguna vez. ¿O es que acaso no tengo derecho? No te me altes. Escúchame bien. Mientras vivas bajo este techo y dependas de mí, tú vas a hacer lo que yo diga. Tú no tenías derecho a hacerme esto. Pues lo voy a seguir haciendo hasta que me demuestres que eres un hombre. ¡Ale, empuera, no se queden calladas! No, para eso ahí. Porque si a ti se te fueron los tiempos, yo te regreso al presente, pero ya. Y yo sigo siendo la mamá y la única que levanta la voz. ¿Estamos? No, no estamos. Porque así como te llenas la boca diciendo que eres la mamá, también deberías recordar que las mamás dan buenos ejemplos. ¿Qué es lo que tú me estás queriendo decir con eso, ah? Que pifiaste bien feo, vieja. Porque ¿qué pueden pensar esos dos que entran ahora tan campantes a esta casa, ah? Que aquí en esta casa lo que les gusta es el bochinche, el chaki-chaki, mango bajito. Mi amor. Te estaba esperando. No quiero verte nunca más. ¿Qué estás diciendo, Marina? ¿Por qué me ofendes esa mamá? Te lo mereces, cura, mi amor. ¡Tarque imbécil! ¡Vete de aquí! ¿Qué es lo que pretendes con ese video? Me quieres sacar dinero, ¿verdad? Me quieres sacar dinero. ¿De qué hablas? ¿Tú te estás volviendo loca? Ya deja las cachetadas. Me grabaste y me quieres chantajear. El problema no soy yo. Yo ya no te intereso, Mercedes, porque me encontraste un sustituto. Para que me vuelvas a insultar. ¡Qué fácil es echarle la culpa a los demás, ¿no? Pero no me desmentiste. A mí no me vas a endosar tu falta de carácter, Alberto Galindo. Mercedes. Empeñaste la seguridad de tu hija y pisoteaste mi amor. Si no hay otro hombre en tu vida, ¿por qué no me das una última oportunidad? Porque te perdí el respeto. Entiende que yo no te estoy comparando con nadie. Esas son historias que te estás inventando tú. A mí Cristóbal ni me va ni me viene. Ah, caracha, pero si la situación está avanzada, ¿vale? Ahora lo llamamos hasta Cristóbal y todo. Dime una cosa. ¿Cómo te llama él a ti? ¿Mechita o mami? Ay, disculpe. Me quise interrumpir. Todos sabemos por qué tu mamá tenía tantos años en la vida. Vamos, Candela, que todos aquí conocemos tu cuento. Ah, cara, hay que ver que uno puede pasar años entre la gente y estar bien equivocado. Claro, pero eso no me lo decían mientras el pal de Pancho estaba acá, ¿verdad? Rodríguez. ¿Quién se mete con la mujer del cura? Además, es como si se metieran con la mía. Lo que es sagrado, es sagrado. ¿Qué? 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 Que te expresa por esto para voltearte a la cara del otro lado. Vete, Candela. ¿Oíste? Vete, vete, Candela. Vete. No uso la cárcel para arreglar los asuntos personales. Permite al mirón de Aritides Vargas que se convenza. Suéltame, feliz. ¿Eh? ¿Quieres jugar a la fierecilla domada? Estoy de acuerdo. Pero antes, vamos a entrar en casa. No quiero tomar. Y hazme el favor y apagar esa mausiquita cursi y fastidiosa. Bien, está bien. Ahora sí es verdad que vas a tener que explicarme, porque la verdad es que no entiendo nada. Que a la reina no se la traiciona. Suéltame. Pero te vas a quedar tranquila. Claro. Tranquilízate. Ahora me voy a empezar a poner tranquila. Está bien, está bien. Me lo merezco. Bueno, ¿y qué te parece si me cuentas lo que me puedes contar? Entonces no te soñé. Entonces sí, eres tú desgraciado. ¿Pero por qué me pega mi carita, Javibi? Yo soy el másmísimo hijo de Allah. ¡Ay, mamísimo hijo de sinvergüenza, desgraciado! Tú eres un desgraciado, chico. A ver, quítate, quítate. No, hombre. Y qué único, qué único. Tú también eres un sinvergüenza, un mentiroso y un mal padre, chico. Lo nuestro no puede quedar en un casi empezó, ¿no? No, la vida es así. Lo que uno quiere no se da. Es mejor que sigamos siendo suegra y hierro. No, no me resigno, Mercedes. Tú eres mía. Y lo que tú sientes por mí es tan fuerte como lo que yo siento, yo lo sé. ¿Cómo puedes pretender que yo te bese después que me dices que has vuelto con mi hija? Dime quién te montó esa barriga. ¡Dímelo! Por favor, Olimpia, suéltame. Suéltame. Tú quieres que te suelte, tú quieres que te suelte. ¡Ay, Dios mío! Que me provoque matarte, perra. Pues entonces, mátame. Mátame, pero no te lo voy a decir. No te lo voy a decir, Olimpia, porque lo que pasó es entre ese hombre y yo ya se acabó. ¡No quiero que le hagan daño! ¡Eres una mujer suena! Eres una perra. No sé cómo mi hijo pudo fiarse en ti. Y por encima se te ve la clase de animal rastreo que eres. ¡Ya está muerto! ¿Cómo que dale? Yo estoy cargando de parar a pelear. ¡Tú nos estás asustando más! ¿Qué te pasa? Bueno, chica, ¿qué de qué? ¿Qué de qué? Yo a ti no te quiero ir a lo que es que eres peleado. ¡Pare! ¡Pare! Aquí les tiene la vida que él mismo se buscó. Eso no es verdad. Usted le destruyó su inocencia cuando él tan solo era un niño. Vamos a erradicar el escándalo de San Miguel. ¡Ay, por fin vamos a destruir el pecado! Muy difícil, Romelia Camacho. Muy difícil. Porque antes de destruir este pecado que está aquí, este pecado, va a tratar de componer esa cara de esa nueva desplomada que tienes. ¡Ay! ¡No! ¡Suérdenme! ¡En finquita vez que estas bajando a la siguiente! ¡Erro! ¡El pecado me va a bancar! ¡Ey! ¡Felmy! ¡Ah! ¡Quétenme! ¡Esta en elki me está notando! ¡Aguien! ¡Qué tiro, que ni quiten el palecato! ¡Míralo! ¡Yo con mi profeta lo que dice todo el mundo! ¡¡Llegale! ¡Quítenmelo! ¡No! 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 Estoy tratando de hacerle las cirugías técnicas a mi hijo. Pero por más que, que le doy y le doy, no puedo, chico, no puedo, porque si... Peor o igualitar es fea también. ¡Quieres, ¡no! 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 ¡Llevaste! Señora, yo no sé de qué me está hablando, se lo juro, señora. Fuiste tú la que dejó la puerta de mi cuarto abierta para que entrara esa maldita gorda. Señora, yo no sé de qué me está hablando, se lo juro. ¡No sabes de lo que estoy hablando! ¡No sabes de lo que estoy hablando! ¿Pero por qué será que en esta maldita casa nadie me puede dar una respuesta coherente y responsable? Señora, yo se lo juro por mi madrecita que yo no fui, yo no fui. ¡Esta caó limpia, caó limpia! ¡Ya, ella no fue! ¡Mírala como está! ¡Ella no fue! ¡Cállate y suéltame! ¡Estoy harta de tus ineptitudes también! Señora, por favor, no me peguen más, por favor, yo no me... ¡Cállate! Así que lo sabes todo. Y por eso estoy aquí, para pedirte que no le hagas más daño a Marina y que por favor le devuelvas ese testamento. ¡Ya, Andrea! ¡Por favor, ya! ¡No me estoy apegando! ¿Qué quieres que te siga pegando si no me provoco en matarte, Gloria? Vienes aquí a mi casa. Vienes aquí a mi casa a insultarme de ladrona. No, no, no. ¿Qué hace ella aquí? ¿Y qué haces tú revolcándote con esta cualquiera? Pero bueno, ¿quién es esta mujer, Lolo? Porque que yo sepa tu esposa no es. ¿Tú me quieres explicar? Ahora mismo vas a saber con quién te estás metiendo, desgraciada. ¡Ay, limpia! ¡Quítame estar locada encima con eso! ¡A no apostarte con hombres ajenas! ¡Degresía, limpia! ¡Por favor, suéltala! ¡Quítame, está salvada! ¡Qué estás haciendo, chica! ¡Suéltala! ¡No le peguen más!